¿Qué es lo más importante en un videojuego? Muchas veces nos hacemos esa pregunta y si cada uno me diera su respuesta de seguro no llegaríamos a una conclusión Saben que los videojuegos no es el trabajo de una sola persona Hay casos pero normalmente viene a ser un trabajo en equipo Donde programadores, músicos, diseñadores, etc. se unen en sus respectivos rubros para poder lograr que una simple idea sea un viaje increíble Bien, entonces para hacerlo más ordenado decidí explicarles un poco las cuatro partes que me parecen más importantes de un videojuego Para luego dar mi conclusión final Comenzamos con la jugabilidad La jugabilidad es el término inicial con lo cual comenzaron los videojuegos No importaba si no se veían bien o no tenían buena banda sonora Mientras este te pudiera entretener era lo único que importaba Y poco a poco se le fueron implementando nuevas cosas Se podría decir que se comenzó a tomar más en cuenta pequeños detalles para después pulirlos Pero la jugabilidad muy claramente seguía resaltando También salieron más estilos de juego Lo cual incrementaba la diversidad de estos RPGs, shooters, puzzle games, etc. Si bien sigue siendo el núcleo de la mayoría de juegos actualmente Este fue reemplazado por otras características pasando a segundo plano En juegos como Life is Strange, Firewatch, Tell a Tell Games Y nace el término de películas interactivas Ya que por así decirlo estos juegos se centran más en la historia Pero sin desviarnos tanto del tema principal Como ya dije, la jugabilidad es un cimiento muy importante No importa que tan pobre pueda ser o aburrida Siempre se tendrá presente para poder darle ese término de videojuego Luego está la historia Una buena historia siempre será bienvenida Sea en una película o alguna novela ligera En los videojuegos es igual Juegos que pueden tener una historia increíble Con fuertes giros de trama Personajes muy bien armados Y llevado a ser el centro de atención del producto Un gran ejemplo sería Undertale o Metal Gear Su jugabilidad no es nada fuera del otro mundo Pero por lo que continuamos Era por saber qué iba a pasar con nuestros personajes La historia nos enganchó Y fue la que nos impulsó a seguir No pienso que esté mal que la historia Esté a la par con la jugabilidad Ya que esto le da un toque de personalidad al juego Hasta hay veces que la historia está detrás fondo Como podría ser el caso de Dark Souls O hasta el mismo Five Nights at Freddy's Que si bien en el juego no es que esta sea lo principal Ponte a investigar un poco Y verás que hay un mundo escondido Tras una simple máscara Entonces, ¿todo buen juego debe tener una buena historia? No exactamente Depende mucho del formato El cual el autor quiso direccionar su juego ¿Quiere hacerte recordarlo porque lograste formar un vínculo con los personajes y el universo que viven? ¿O adoraste lo dinámico que podría llegar a ser Los innumerables voces que peleaste y nuevas armas que encontraste? De ahí tenemos la banda sonora La música cumple un rol muy importante Es la que puede potenciar la satisfacción en la jugabilidad O dar más sentimiento en la historia Juegos clásicos 8 o 16 bits Que podían ser bastante simples con la jugabilidad Pero tenían una música muy pegadiza La cual hacía que se disfrutara por más simple que sea De igual forma, algunos indies que sufren este similar problema De simplicidad Pero son ayudados por el gran soundtrack que tienen Con el poder musical puedes mejorar varias cosas No solo dentro del margen de un videojuego Aunque también se encuentran casos que junto a la jugabilidad Pueden crear una mezcla bastante satisfactoria Como es Creep of the Necromancer En el cual el ritmo y la astucia Son lo que se debe tener en cuenta Juegos rítmicos sería su nombre Que aunque no lo crean Ayuda bastante para mejorar los reflejos Por último tenemos la estética En la estética es donde también veo que se concentra la gente Pero de los 4 puntos Este me parece el más débil de decir que es importante En lo que actualmente se están concentrando Las grandes compañías de videojuegos Es tratar de cada vez hacer a sus personajes más realistas Y me sorprende hasta donde están llegando Y seguirán llegando Pero un buen juego no lo hace los gráficos Que hace que los personajes sean más humanos Ya que como hay diferentes tipos de artes Hay diferentes tipos de estilos estéticos Juegos que quieren reflejar la era 16 bits Creativos que forman su propio estilo Y juego de colores Cuphead El indie que salió hace poco Es un gran ejemplo No fue a tratar de ser algo realista Sino se fue por el lado creativo Innovador Algo que nadie había pensado En jugabilidad es un simple run and gun Pero fue la creatividad de su estilo gráfico Que le puso una marca única Y atrajo a bastantes espectadores Aunque si lo vemos por el lado de marketing La estética es el primer contacto que tenemos Al ver un trailer de un videojuego Claro, junto a la música Y no les voy a mentir Hay veces donde un juego me llama la atención Simplemente por sus colores Y su formato estético Pero esto debe ser balanceado Con una jugabilidad entretenida O de por sí Con una historia que esté bien planteada Dentro de lo que el autor quiere contar Y aquí puedo dar otro ejemplo Como son los juegos Journey o Apsu Que son más un viaje relajante Alrededor de una estética bastante llamativa Y una música tranquila y de ambiente Pero como dije Para cada persona hay diferentes tipos de arte Y ese término no es algo que se pueda definir En conclusión Si se dan cuenta Cada parte no puede vivir sin la otra Obviamente podemos tener una favorita Hasta fuera de lo que considero las cuatro principales Como sería qué tan largo puede ser O qué tan difícil Pero lo más importante En un videojuego Es tener en cuenta Que todo es importante Y no cerrarte en un tema Claro Uno debe sobresalir de los demás Pero cuando se pueda apreciar Los factores en general Y mejorarlos El juego se sentirá más completo Y por consiguiente Será más increíble A la hora de disfrutar Soy Gappa Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!